Tribunal descarga a exgerente y a excajero de empresa MUNE acusados de un desfalco millonario. Los jueces en su decisión consideraron como insuficiente, amañada y complaciente las auditorías financieras presentadas por el perito designado por el Ministerio Público. El Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís descargó a Luis Francisco Espinal Hernández y Francisco Matrillé acusados de un robo a la empresa MUNE SRL estimado en más de 2.680 millones de pesos. El Tribunal tomó la decisión al rechazar el dictamen del Ministerio Público que buscaba una condena en contra de Espinal Hernández y Matrillé, gerente y cajero respectivamente de la empresa MUNE SRL. Asimismo, el Tribunal ordenó el cese de la medida de coerción que pesaba en contra de los imputados y fijó la lectura de la sentencia íntegra para el mes de septiembre. Además, sostuvo el Tribunal que no se vio un rastreo de cuentas a los fines de ver dónde estaba ese dinero y que el Ministerio Público no presentó ninguna diligencia encaminada a demostrar el hecho imputado que ni siquiera un allanamiento se les hizo. Esa, señores, es la noticia, ese es el contexto. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la decisión del Tribunal de descartar los cargos contra el exgerente y el excajero acusado de un desfalco millonario en la empresa MUNE y compañía? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a esta pregunta. La repito, ¿qué opina usted sobre el descargo a favor del exgerente y el excajero acusado de un desfalco millonario a la empresa MUNE? Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Sí, señor. Bueno, una empresa insignia de San Francisco de Macorís y también del país con una marca extremadamente fijada en la psiquis dominicana en el mercado. Más de 80 años. Más de 80 años. Bueno, los que querían que la soga se cortara por lo más delgado, ¿verdad? Parece que se han equivocado. Claro, hay muchas cosas que no se dicen, hay otras que se dicen. Pero, señores, estamos hablando de más de 2.680 millones de pesos. Achacárselo al cajero, al gerente y al excajero. Que eso era lo que se pretendía. Entonces, el consejo de esta empresa no sabía lo que estaba pasando. Entonces, los dueños de esta empresa tampoco sabían lo que estaba pasando. Que llegaron a esta suma a más de 2.680 millones de pesos. De personas que pusieron toda su confianza en esta empresa. Todos sus ahorros, inclusive personas con enfermedades comprometidas, muy, muy delicadas, decidieron poner sus ahorros ahí porque le daba ciertas ventajas comparativas en materia de interés mensual con los bancos comerciales. Y quedara así, bueno, el proceso empezó a seguirse, empezó a darse. Y ya hoy vemos que el tribunal descarga a exgerente y excajero. Concluyo diciendo, doctor, que en nombre de todas aquellas personas afectadas, quisiera que esto llegara a un final feliz especialmente para ellos, con la garantía que debe de dársele a los ahorrantes. Muchas gracias. Bien, gracias, Fulvio. Ramón. Bueno, debió haber sido antes la absolución de la responsabilidad penal, civil, de estas personas, pudo haber sido antes, independientemente de que no se viole el proceso, el debido proceso, pero se veía venir el que estas personas fueran absueltas de este proceso. Luis Espinal, gerente de esa institución, es una persona que aún todavía debe andar en un carro de los 80, hasta la última vez que lo vi a Luis. Hombre, altamente considerado aquí como, no porque la sociedad lo considere serio, es que él es serio. Es que llegó a la edad, a la tercera edad, si se puede llamar así, sin tener nada. Y trabajando desde muy joven en esa empresa. De forma que solamente, yo creo que en este país, es capaz de retener, de apresar, de llevar un proceso contra una persona como Luis, en su propia comunidad, que lo conoce hasta, yo me imagino lo que le costaría al Ministerio Público, tener que elevar una acusación contra Luis Espinal, por el cumplimiento de su responsabilidad y su competencia como Ministerio Público, como fiscal. Pero tener que decir lo que probablemente tenga que, en su corazón no sienta, no es cómodo. Pero también me llama poderosamente la atención el hecho de que, después de Muné, Mantequilla está preso. El que cogió dinero, que creo que fueron 160 mil dólares, o millones de pesos en dólares, para hacer el mismo negocio de Mantequilla, porque entonces se meten a evangélicos de una vez, de que están robando. No sé qué relación hay. A mí me ha sido siempre muy económicamente importante vender el cuerpo de Cristo. Coño, pero a esos niveles no. Pero el nombre de Mantequilla indica que es revaloso. Que es revaloso, pero manejó cientos de millones de pesos. Lo que te quiero decir es, mira, Ramoncito Báez hizo cinco años preso, claro, diez años. La diferencia es muy marcada. Esto era un banco regulado por la Superintendencia de Banco. Esta era una institución dedicada a comprar, a mercadear con el cacao, exportación de cacao, que recibía dinero en depósito. Siempre dije que es un proceso mal llevado el hecho de que se quiera involucrar, que el gobierno asume esa responsabilidad. Era imposible, porque esa institución no estaba regulada, ni estaba consignada en su responsabilidad y competencia económica, la de recibir dinero en depósito. Ahora, también hay que llamar la atención, ¿dónde estaban impuestos internos? ¿Dónde estaban impuestos internos? Y no solamente, perdón, Amado, de los 2.600 millones de pesos, señores, aquí ingresaban 25 millones de pesos mensual de intereses que se pagaban, que se movía en la economía. Después del atraco de Munez a esas familias, a esas personas, aquí la economía, el movimiento, la liquidez, el circulante, disminuyó significativamente. Bien, miren, el tema Munez tiene varias aristas. Lo primero es que esta acusación en contra de Luis y de... Que yo no creo que sea tan honrado como tú dices, y te voy a decir por qué. El tema de Luis y de Matrillé, en realidad, fue una distracción. La empresa sabía desde el primer momento que eso no iba para ningún lado porque no tenía explicación. La misma explicación que tú diste es la explicación más lógica o la que más se acerca a la lógica. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿qué pasó? Dos ventajas tuvieron. Primero, primero, una cercanía con el Procurador General de la República de entonces que tenía o tenía la familia Munez y eso puso un stop, un stop, para que se investigara correctamente y a fondo el tema de Munez. ¿O tú no crees que eso ameritaba que la Procuraduría General de la República, frente al escándalo, preparara un equipo de investigación de la Procuraduría y lo mandara a Macorís a investigar o a ayudar en la investigación? Claro que sí. Pero Jan Alain paró eso. Y lamentablemente la Fiscalía se plegó a esa solicitud de Jan Alain. Yo te lo digo porque a mí una vez Francisco Domínguez, en un caso que involucraba al, bueno, que fue el caso del síndico de Las Terrenas, me llamó y me dijo, aguántame ese pediente ahí que no me conviene ahora. Digo, sí, está bien, yo lo voy a aguantar. Pero no eternamente. A las dos semanas, cuando yo vi que no había ninguna respuesta, le di para adelante y después viene a quejarse conmigo. Digo, no, pero ven acá, ¿qué tú querías? Que yo me echara encima medio pueblo que están pidiendo que hagan algo con el alcalde de Las Terrenas para que tú resuelvas. No, Francisco, yo a eso no llego. Yo te doy una oportunidad, te di dos semanas. Si tú no pudiste resolver los problemas que tú querías resolver con esto, yo te di dos semanas. A las dos semanas me lo llevé. Le di para adelante y estuvo preso. Creo que lo destituyeron, ese alcalde, de ese momento. Y eso lo hice yo. Ahora, ¿qué pasó? El procurador, el procurador Jean Alain no quiso. Se permitió esta distracción con la finalidad de sacar, de ir olvidando un poco el tema de quién es real y efectivamente se robaron los 2.600 millones de pesos. Moné y compañía tiene dos momentos en su historia como empresa. Un momento, un primer momento, que es el momento donde Trifón Moné estuvo al frente de esa empresa. Pero cuando vinieron los hijos y los nietos, las cosas cambiaron. La mentalidad cambió. Y ese proceso de descapitalizar a Moné, Moné, se creó otra compañía con el nombre Moné y compañía. Esta era Moné y compañía. La vieja, sí. Aquella era Moné. Creo que Moné, SRL, una cosa así. ¿Cuál era la finalidad? Descapitalizaron esta, que era la que tenía los cuartos, y dejaron que el lío explotara y capitalizaron a aquella otra. Eso estaba totalmente claro. Luis pecó de ser, por eso yo digo, él no es todo lo honrado que dicen que es. Pecó de ser demasiado empleado. Demasiado empleado. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo casos, es más, yo tengo un caso en mi oficina con un expediente. Por eso lo estoy diciendo aquí. Porque si alguien me pregunta, yo le puedo tirar el expediente entre la nariz. Una prima hermana de Luis, casada con un ingeniero ya retirado, sacó su dinero de un banco comercial porque él le ofreció mejores ventajas. Y a los dos meses el banco, se desató el lío de Moné. Ya él sabía por dónde iba la cosa. Eso no es verdad. Que él no podía saber siendo gerente por dónde venía el tema Moné cuando le pidió a su pariente que metiera su dinero ahí. Y como él... ¿Y cómo le pide a su pariente que entre su dinero ahí si sabía que iba a pasar eso? Bueno, porque, por lo que te digo, pecó de ser demasiado empleado. Tú ves, necesitaba el dinero, necesitaban ese dinero para ir cumpliendo porque fue un, ¿cómo se llama? Un negocio de... Piramidad. Exacto. Necesitaban los cuartos para seguirle pagando a los otros y mantener la situación, la avalancha que se pudiera sobrevenir, mantener la raya. Allá lo mismo pasó con el sereno de Moné, 20 y pico de años, jubilado, y lo instaron a que metiera el dinero que le pagaron de las prestaciones laborales, que la metiera en Moné. Y al poco tiempo Moné quebró, dejaron a ese pobre infeliz sin un centavo después de todos esos años de trabajo. O sea, esa cosa no lo hace un hombre honrado, Ramón. Lo que usted cree es que el negocio comenzó de la siguiente manera que se lo hace. Si usted ha pagado los dos mil y pico de millones, lo comparto contigo. Pero oye, tú mismo estableces una experiencia personal que tuviste. Te llama el jefe, claro. Tú a las dos semanas actúas, pero lo retienes dos semanas. Sí, pero no le doy tiempo. Este en su condición de empleado pudo haber sido llamado para hacer eso y tal como tú dices, en su condición de empleado obedece. Se le fue de la mano, se le fue el tiempo. Pero es una persona que tú no puedes indicar como que es responsable de haber manejado, administrado, cogido, robado los dos mil millones de pesos. Porque la condición que vio el señor... Yo aclaré eso. Yo aclaré eso. Sí, es verdad. Yo lo que digo es, se es malo por acción... Omisión y por comisión. O por omisión. Se es malo. Se es parte del delito, se es parte de lo que pasó, por omisión o por comisión. En este caso, él fue por omisión en gran medida. Y estaba claro. Lo iban a descargar. Lo que te digo es, esa compañía comienza a las... Pero desde hace años. Al productor de cacao, que el productor de cacao, el procedimiento es el siguiente, va entregando cacao, entregando cacao y cogiendo dinero que se lo prestan a intereses para liquidar, como ellos llaman, después de la cosecha, en mayo, junio, en julio, en agosto específicamente. Liquidado. Al productor que le sobraban 10 mil pesos, esa compañía lo cogía como una especie de depósito. Le decía, déjelo ahí. Y le pagaba unos intereses por esos 10 mil pesos que le sobraron, ese millón de pesos o lo que fuera. Luego surge la empresa que tú dices y ese dinero lo distraen, lo llevan a la empresa nueva y lo sacan de moneda. También ahí se da el caso de que ellos venden esa idea, mercadean ese negocio de recibir el dinero inclusive con una tasa de interés por encima de la banca. Por eso yo te digo, ¿dónde estaban los impuestos internos? Porque esa compañía que tú dices está constituida, está reglamentada, fue registrada en una cámara de comercio de la provincia a la que corresponde. Pero Ramón, ¿cuántos bancos han quebrado en este país? ¿Y tienen una superintendencia que los supervigila? ¿Y han quebrado por qué? Por falta de las autoridades. Esto mismo no se resolvió en gran medida. Responsable de eso es Jean Alain Rodríguez, que era procurador y que puso una barrera. En más, a ese le pidió en más de una ocasión y en un momento, no sé si ustedes se recuerdan, a Milka Romero lo trajo a Macorí agarrado por un brazo, fue jalao por un brazo y se reunió ¿con quién? ¿Con dos o tres gente? Que ni siquiera fue al Palacio de Justicia. El procurador vino a Macorí invitado por el senador, traído, jalado por los moños por el senador y eso no pasó de ahí. Se reunió con dos o tres, se reunió con José Tejada, se reunió con dos o tres gente y ya, pero no se reunió con los que verdaderamente tenían el interés de que lo de Muné o que era prácticamente de vida o muerte que lo de Muné se resolviera porque era lo único que tenía, era lo único que tenía. Oye, esa es la realidad. Lamentable. Bueno. Ahora, una realidad tangible es que está con nosotros Carolina. Buenos días, Carolina. amados José Rosa, buenos días, Julio. Buenos días, Ramón. El sol radiante desde mañana. La única Rosa en Trete Espinal. En Trete Espinal, la única Rosa. No, no. Tenga cuidado. Felicitarme a cada uno de ustedes en el día de ayer. Y a Julio. Y a Ramón. Y a Julio, sí, a cada uno, pues felicitarlo en el día de los padres y a toda la gente que está con nosotros. Y a las mujeres que hacen las veces de padres. Sí. Ay, sí. Que hay muchas. Que son muchas. Muchas madres. Sí, este es un país prácticamente de, hay un porcentaje muy alto de hogares monoparentales. Ya tú te imaginas. Sí, la desvinculación que muchas veces se dan los caballeros hace que sea más difícil el tema. Pero felicidades a todos. Porque se van buscando el sueño americano, otras porque se desentienden. Carolina, adelante con el tema. Tú sabes de qué estamos hablando, tú conoces la noticia, adelante. Miren, la verdad que cuando, de hecho se lo iba a enviar a ustedes, cuando veía la información de la descarga de estos ex empleados de la compañía MUNED, no me sorprendió tanto porque de principio se entendía que estos caballeros no tenían esa culpabilidad de lo que estaba pasando en ese momento. se le tildaba de que el quiebre de la empresa y de lo que pasó con los ahorrantes de MUNED, ellos habían sido básicamente los responsables. 2.600 millones de semillas de cajuiles que fueran, se nota. Exacto. Aunque fueran semillas de cajuiles. Hasta de piedras. Hasta de piedras. Hasta de piedras. ¿Dónde la vas a poner? Hasta de hojas. ¿De hojas secas? Hojas secas. Ah, sí. ¿Dónde la vas a poner? No, 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 todo eso demasiado. Entonces, qué bueno que se haya podido pues determinar que estas personas hayan podido resultar, pues, obtener un resultado final a favor de ellos porque no imagino cómo debe de ser que a usted lo estén culpando en un pueblo pequeño, en un pueblo pequeño de un desfalco de esa magnitud donde se han afectado cientos y cientos de familias donde gente ha muerto en el proceso en búsqueda de recuperar ese dinerito. La manera malvada y malsana en que se han manejado los representantes de la empresa que ya al final aún o desde el principio sabiendo que han debido de buscar la manera de entregarle de la forma menos impactante o menos que le afecte de la manera menos posible a estos ahorrantes porque ya perdieron parte del dinero. Han buscado todas las artimañas para seguir lacerando la vida económica de gente que todos los frutos Hay historia desgarradora, Carolina. hay gente que decía yo estos chelitos yo los utilizaba para la medicina de un hijo que es paralítico y otros que se han muerto en el proceso de espera y de búsqueda de recuperar una parte. No van a conseguir bueno lo que le están dando un 24% y esos benditos acuerdos yo estoy hablando con el profesor William Hernández para ver si lo podemos llamar más adelante que ha sido uno de los involucrados de manera muy activa en todo este tema para escuchar su opinión entonces ante todo esto me da mucha satisfacción que estas personas pues ya hayan podido cerrar este capítulo de su vida mucha gente los tildaba y entendía que o entienden que son gente seria que no habían cometido esto de lo que lo acusaba la empresa usted se imagina una cosa así señores pero no solo eso es el peso amado es que cuando tú anduvieras o cuando tú andes en tu pueblo porque al final queda la duda en el fondo todo el mundo te va a negar este fue el que le llevó los cuartos a fulano mira esto yo no quisiera verme en los zapatos de Luis Pina ¿sabe por qué? porque independientemente de todo mira con él por él ser demasiado empleado fue demasiado empleado y eso eso fue lo que le hizo el daño perdió todo lo que había acumulado en su vida hombre honrado un hombre esto nadie lo cree aunque no sea verdad pero nadie lo cree en este momento y segundo va a morir con el odio colectivo de toda esa gente que fue maltratada y que fue estafada y engañada por Munez ahora el daño emocional y el daño emocional y el daño emocional que le causa a un ciudadano a él y a su familia claro totalmente a sus hijos entonces la verdad que si me da mucha satisfacción pero no reaccionó a tiempo si hubiese reaccionado a tiempo quizás tuviera en otra posición bueno que la vida te pone circunstancias y tú no sabes a veces cómo actuar ni dar los pasos correctos y también es válido porque no sabemos cómo o cuáles son los mejores resultados que podríamos tener de una decisión u otra si te parece amado yo tengo al profesor William Hernández si le podemos tomar la llamada pero sería aquí en el teléfono en el celular para que nos oriente sobre el tema está bien si rapidito profesor buenos días buenos días buenos días estamos hablando le escribíamos le escribía porque estamos hablando del tema Munez y los resultados de la descarga al señor Espinal el descargo si el descargo la descarga o el descargo el descargo el descargo del señor Luis Espinal sobre el caso Munez nos gustaría escuchar su opinión ok ok si si bueno a Luis Espinal buenos días a todos mis respetos y saludos buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días feliz día del padre si gracias gracias y a igual ustedes miren ese es un hecho trascendental que aunque no soy un jurista como prácticamente todos ustedes y no solamente a Luis Espinal sino a Francisco Matrillez que fue el chivo expiatorio fundamental el cajero y quien se presentó y que ustedes todos conocen porque fue transmitido por Telenor el abuso que cometió la fiscal Esmaily Rodríguez de llevar tres unidades policiales para recibir en el aeropuerto internacional del Cibao a Francisco Matrille quien anunció públicamente que vendría y el vuelo y la hora que llegaría uno lamenta que toda esta situación nunca fue puesto a disposición de los de unas 196 familias afectadas por MUNE hubo un descargo completo porque no se encontraron ningún tipo de pruebas el tribunal o los jueces determinaron que las famosas auditorías internas por la cual los MUNE el 19 de mayo suspendieron el pago de los depósitos a todos los que allí teníamos recursos por esas supuestas auditorías internas fruto de un fraude que en un principio eran de unos 10 millones faltantes que terminó la acusación en 80 millones entonces los jueces determinaron que serán anomalías con con malas muy mal procedimientos realizadas y fundamentalmente con mañas así mismo lo dice y vamos a esperar cómo lo escriban ya la sentencia que será en septiembre que será leída para nosotros significa mucho porque todo este esta situación de crisis profunda en la cual murieron confirmados quizás sean más 26 personas porque salieron en el periódico El Jaya fruto de esta situación causada este daño emocional económico en todos los sentidos gente de edad avanzada y enferma exacto correcto entonces esto nos va a servir a muchos que tenemos demanda contra ellos en términos de abuso de confianza en términos penales y que la fiscal nunca ha querido aceptar y que hubo la necesidad de doña Miriam Germán y Jenny Berenice mandar dos procuradoras adjuntas para recibir esas denuncias querellas significa mucho porque se determinó que todo fue una falsa montada por los MUNED y esa falsa entonces ya los juristas van a estudiar el caso para la continuidad de los procedimientos que tenemos en los tribunales y si se podrá hacer rapidito usted plantea que es parte de las artimañas lo que pasó con estos empleados que ellos han buscado para salir airosos la compañía en estos momentos ¿cuál es el acuerdo que tienen para la entrega de los recursos a los ahorrantes? El acuerdo lamentable el acuerdo lamentable que no han cumplido y que la décima Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional determinó pueda otorgar un 24% entre los primeros seis meses ya pasaron seis meses llevan ocho meses y faltan unas cuatrocientas doce familias por entregarle el 24% del monto que teníamos depositado en ello e inmediatamente termine esto y ellos hayan podido vender las propiedades determinadas ya vendieron la de aquí a la compañía Vic pero ahora dicen que no han terminado de vender dos solares que tienen uno en Atomayor y el otro en Monteplata y que le faltan algunas otras propiedades que no están donde la fábrica fundamental en la Máximo Gómez casi Quina Nicolás de Obando entonces no se sabe cuando van a devolver otro 17% ellos no devolverían eso y se quedarían con el 58.36% de los recursos y no van a devolver ningún interés de los últimos tres años y meses o sea que ellos se quedarían ellos se quedarían nos pagarían a nosotros con los intereses que debieron pagarnos durante estos casi cuatro años estos casi cuatro años y se quedarían con el monto total que el tribunal determinó que fueron dos mil setecientos millones de pesos depositados a ellos en la cuenta gracias gracias muchas gracias maestro gracias